¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comenzar Vamos a comenzar el capítulo número 12 El capítulo final de Gotobun No Hanayome ¡Buf! Esta semana Como lo he dicho en varios vídeos Creo que sí lo he dicho pero va a ser Muy dura para mí porque va a ser despedirme De toda esta temporada de invierno Que me ha gustado bastante Pero bastante, bastante Y es que Es que nada Mira lo voy a decir así brevemente Luego lo diré con el vídeo que comenté De los animes que he visto esta temporada Pero en uno hasta el final Siempre ha sido gracioso hasta el final Lo digo ahí Passed Memories El puto final me ha hecho llorar Me ha hecho hacer como en plan Yo que sé cuando hacía Goku y pedía A la Genki Dama Igual o cuando hacíamos un Hame 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 Hap Pues lo mismo con Passed Memories cuando han hecho el ataque final Lo he gritado porque me lo sabía Cuál iba a ser el ataque final Porque del juego ya En los juegos estoy muy avanzado ¿Qué más? Watashi Denshin me ha gustado Me ha gustado las canciones un montón Sobre todo en el capítulo final Han sido canciones y he sido para llorar Y que eran tristes Eran bonitos y tristes Y es que casi lloro O sea estaba con las lágrimas en plan en los ojos Pero fuertemente Tatenoyusa lo veré ahora más tarde Que aquí son las 2 y 52 Y se publicará Tatenoyusa a las 4 o 5 Por esa hora se publicará Y lo veremos ¿Y qué más? Y ahora Gotobun es el avance de Gotobun Y eso Me encanta que pone En el capítulo número 12 se va a llamar La leyenda del destino Día 2000 Me encanta el 2000 Porque luego el sábado vi Para la tarde Kawuyasama Y ponía capítulo 111 Y todos estábamos con los memes En plan Dios ha pasado En una semana Que no lo he visto Y han pasado 100 capítulos Y tú como ¿What? Todos estábamos haciendo una puta broma Si eso miradlo en anime FLV Perdón O FLV Como queráis Yo lo llamo FLV Porque me salí de ahí abajo Miradlo Y es que Tengo Muchísima razón Con los putos memes Que han hecho Con eso tío Los putos memes Putas bromas Que han hecho Putas coñas Que han hecho Hasta yo mismo Quiero recordar Que he puesto algo también No puse en la imagen Pero he hecho algo Perdón es que acabo de comer He comido súper rápido Para grabar Porque es que tengo que hacer Muchas cosas Así he comido mazo En fin Vamos a comenzar Basta tontería Basta de contar Mi puta vida Penosa Vamos a comentar Así que ale Disfrutad Me encanta Me encanta el puto final Me encanta Ahora lo analizaré Pero es que me encanta Me encanta O sea Esa puta imagen del final Me encanta En fin En fin Vemos aquí Que son las manos De Nino Creo que son las uñas De Nino Y es futaro Con su pulsera Creo de la hija Que le hizo Creo que así Vamos O sea Me voy a entender Que esta es la mano De Vale, vale, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Ya lo he entendido Me cago en su Puta madre Lo he entendido Ya, ya, ya Lo he entendido No sé si se irá Por el orden De como hizo Los juegos No sé si recordáis En el capítulo 9 o 10 Cuando van El primer día del campamento Que hace un juego Nino En plan Dicen Juega con las Con las quintillizas No, el juego de las quintillizas Que hicieron ellas Y que salían Los cinco de las quintillizas Que habían Cuál es No sé si se da ese orden Pero Me acabo de dar cuenta Ahora Es que lo acabo de ver otra vez Ahora analíticamente Poco a poco Y me acabo de dar cuenta De eso Bueno, había fijado las uñas De De Nino Y digo Es la mano Nino Y digo ¿Cuándo tiene tres manos? Vale Esto es rojito No sé quién puede ser Vale Son las cinco Esta Esta es la mano de Futaro Esto lo sabemos La mano de Futaro Y cada una Cada quintilliza Tiene la mano En un dedo de Futaro O sea Creo que esta es Ichika Esta es Nino Esta es Miku Esta es Yotsuba Y esta es Ichiki O sea Son las cinco Las cinco quintilliz Escogiéndole Los dedos Los cinco dedos A Futaro Bien Vale Empezamos Ahora si De largo Dice Me encanta Porque dice Las palabras Que dicen Me hago Por el entero Me encanta Porque dicen Las palabras Que dicen En el opening Dicen Lo mismo Lo mismo Dicen 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 Exactamente Lo mismo Y yo estoy En plan De Guau Me encantó Me encantó Perdón Que estoy despegando Una cosa del ordenador Que se me ha pegado Vale Eso Que dicen Las frases A las cinco Bueno Me ha gustado Eso también Vale Vale Aquí vemos a Nino Está mirando la pulsera Que tiene brazos No sé si piensa Que es quinta Creo que No Están en clases Ya están en clases Porque tienen el uniforme O al menos Que sea un sueño Que puede ser Porque me encanta Porque al final Dice Todo es un sueño No es un caos Conocido No sé Pero parece que Sí Que parece Después del campamento Ya han vuelto a clase Y todo Está Futaro Con la pulsera Algo tiene que decir Nino Porque Mirad la cara de Nino Está mirando La pulsera De Futaro Que brilla ¿Veis? Que brilla Está brillando Hace un reflejo De luz Y después Como que algo Le dice Nino Futaro Aquí tenemos Creo que era la charla Que dije Mira Tenía razón Al principio Porque estoy viendo El chándalo Y aquí se ve Como algo rojito Y entonces Esta es Chichica Esta es Nino Esta es Miku Esta es Yotsu Suba Y Esta es Yotsuki Vale ¿Recordáis que En el capítulo Final En el capítulo No Joder Me trabo En el último minuto Del capítulo Dice Dice ¿Cómo se llama? Dice Llama a Miku Llama a Yotsuka Diciendo Tenemos que hablar De algo Es urgente Y así se queda Yo digo Uh Salseo Pelea Pelea de hermanas De biches Pero no Son hermanas Pelea de hermanas Pero eso Algo tiene que decidir Aquí Parece que se está Cogiendo de la mano Diciéndole Vamos a bailar Las cinco juntas ¿Te parece bien? Vale Aquí vemos a Yotsu Otra vez Ya también de uniforme O sea que esto parece Que es después del campamento Aunque Se ve como un poco blanco Por los alrededores Como si fueran O recuerdos O un sueño Pero no sé Nunca los conocí Todo fue un sueño Dice Dice Futaro Lo ves Porque lo digo Porque es que Parece como si fuera El sueño Porque se ve blanco Por los costados Y las cinco Dice Eso no es verdad Algo habla Yotsuba Algo que está hablando Yotsuba Con Futaro Porque se alegra Y todo Aquí vemos a Yotsuki Parece que Está roja Estáis viendo Está Yotsuki roja Algo le tiene que haber dicho Futaro O Ichika Algo Porque se ha puesto roja Yotsuki Y me encanta Esa puta foto Al final Me encanta Es que Me encanta Y me da rabia ¿Por qué? Porque es que sale El puto final Sale el puto final Dice Eso no es verdad A las cinco Y se muestra La boda Que recordáis al principio En el primer capítulo Que estaba a la boda Que Futaro estaba durmiendo A lo mejor Se relaciona con esto Porque Dice que eso es un sueño Y todo esto Nunca las conocí Todo fue un sueño A lo mejor es un sueño De Futaro O sea Estaba soñando Recordáis que Al primer capítulo De la serie Empieza Futaro dormido Le despiertan Diciendo Despierta Este novio Que la novia Está esperando Y luego Cuenta Futaro La historia De cómo conoció A A su esposa Cómo conoció a su madre No mentira O sea Que Puede que eso Lo relacionen Con el sueño Puede ser Que en ese momento Lo que está soñando Es el momento Futaro Puede ser O sea No lo sé No lo sé No lo sé Estoy reando Luego aquí obviamente Se ve O sea Es que Es que Se ve Se ve el puto tomo Sabemos que este es Uesui Y vemos aquí A la novia Y encima se corta Es que no te muestra La cara Y dices Oh vaya Ya sabemos quién es Oh vaya La moda No 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 Te corta Aparte del fútbol Que está A la espalda Y no se le ven Ni la cabeza Le cortan A la imagen Hasta la barbilla Solo se ve la puta barbilla Y el pelo Que está recogido Y tú dices Me cago en la hostia ¿Por qué coño me odias Creador? ¿Por qué nos odias? Estaba de rabia Pero Pero vamos Pero vamos Pero vamos de rabia Cuando vi Pero a veces en plan Haipel En plan de Uh ¿Quién será? Ahora de repente Aparecen las 5 Y diré Bien Tim Haren Me recuerda a Cogito Buso Final Igualito que Cogito Buso En el capítulo 12 No acaba la novela O el manga No sé qué Quieres ahí Yo no me acuerdo En Cogito Buso Y Y acaba con las dos O sea Es como una imagen De las dos Representándose Que se queda con las dos Neyus Neyusa Uy De pasión Me he equivocado Neyima Neyima Kun Creo que era Su nombre No recuerdo El personaje Igual Igual Me apuesto Que quieras Que como la novela El manga De Gotohun No ha acabado Va a aparecer las 5 O si no Una cara irreconocible Y el pelo va a ser pelirrojo Y llevas en plan de ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero bueno Es que ya tengo Tengo unas ganas Para el capítulo Pero unas ganas Que es que no puedo Ni con ellas Os lo prometo No puedo Ni con esas ganas Porque es que Hype A no poder A más No poder El puto Hype Yo quiero ya ver El puto final Yo digo que es Miku Yo sigo diciendo No es porque sea En plan Que todos digan Oh Team Miku Team Miku Y yo también digo Oh Team Miku No A mi me gusta Miku Me da rabia Porque es muy inocente Es muy blanda Con sus hermanas Que luego se aprovechan de ella Como he leído En algunos comentarios Del manga Que luego se aprovechan de ella Y es que Me da rabia Porque es que Miku No se serializa En cambio luego En el capítulo 11 Cuando le dice Que todas O sea No es justo O sea No me acuerdo Que dice Futaro En plan De compartir Algo así Que le clava Que le llega A la mente A A Miku Y por eso Quiere hablar Con mi chica Por eso O sea Porque ahí digo Ahí digo Miku Ahí digo Pa Pa Miku se ha dado cuenta De que No tiene que ser blanda Tiene que ser más dura Para luchar por Futaro No tienes que ser tan blanda Dejarte por tus hermanas Y decir Oh son unas 5 Son dos partes de una No puedo ser egoísta Yo Coño A veces hay que ser puto egoísta Si te gusta Ve por él No te crees Perdón que estoy bebiendo Doctrina Yo me quedo en plan de En ese momento Cuando Cuando Miku Le llega a eso A la cabeza Digo Empiezo a aplaudir Y llorar de la emoción Digo Por fin Miku se ha dado cuenta No va a ser blanda Menos mal Pero en fin Ya veremos Como acaba la serie Así que nada más Nos veremos En el capítulo En el capítulo final Nos veremos En el Episodio final Lo veremos Lo veremos En plan cada uno En su casa O donde sea Que lo veáis Me refiero que Lo veremos Y a ver Que pasará Y nada más Nos veremos En el siguiente capítulo No Siguiente capítulo No hay Nos veremos En el siguiente vídeo Que será Como siempre Todos estoy diciendo Avance Bueno avance El Joder es que estoy tonto No sé en qué pasa El Joder El análisis O mi opinión De este anime De Gotobu no jana yo Así que nada más Y me despido Vale Hasta la próxima Vale Me había olvidado Esto va aparte Me había olvidado Pero aquí hay escenas Del capítulo La leyenda La leyenda del día Está mal Puesto a traducción Aquí pone El último día De la escuela Intermedia Los taros De viento Me habían venido Esquiar gratis No pudieron ver La aparición De mayas Desde la mañana Si puede estar En peligro Y todo Buscará En mayo No es fácil De encontrar ¿Puedes realmente Encontrar a May? What? Y el paradero De los sentimientos De los cinco niños Es Las cinco niñas Será No lo sé Está un poco Mala traducción Ya lo digo En plan Por Google Traductor ¿Vale? Porque esto Obviamente estoy viendo Aquí Google Traductor Pues eso Vale Vamos a ver las imágenes Vamos a contar las imágenes Esto va seguido Con el vídeo Porque es que Me acabo de acordar Que lo tenía aquí Y esto Como estáis viendo Aquí tengo Domestik Y todo esto Porque tengo que Grabarlo ahora Seguido Y eso Que Nada Que Bueno Vamos a contar las imágenes Aquí vemos aquí A A Miku Cuando llama Cuando está hablando Con Ichika En el móvil Que recordar Que lo he dicho antes Luego le voy a decir Que dice en el final Que Llamar a Ichika Diciendo Le tenemos que hablar Tú y yo Seriamente Es urgente ¿Vale? De aquí Vamos aquí a Futaro Como Bueno Miko está imaginando A Futaro Con las dos Vamos con Ichika Y con Miko En plan Llevan al baile Como si fuera El baile Es la fogata Pero es como si fuera Un baile ¿Vale? Bueno Es un baile Pero coño Ya me entendéis En plan Como si fuera Un baile Típico de Estados Unidos ¿Vale? Pues eso Se lo imagina A Miku Que por cierto Parece muy linda Con el vestido Y Ichika también No os digo Más Vale Aquí vemos Aquí Que están las Cuatro Falta Ichiki Parece que Ichiki Está hablando Con ellas Diciéndole Algo Sobre Futaro Me imagino Y todas Están atendiendo O Puede que sea Futaro Que está hablando No lo sé Están atendiendo Las cuatro Falta Ichiki Así que no sé Aquí vemos Como un recuerdo De Ichiki No sé Un recuerdo De lo que he dicho Antes Que parece que Fue un sueño Se puede relacionar Con el Capítulo Que cuando Estaba durmiendo Y que Puede que Esos sueños Sean esto Lo que estaba soñando En ese momento Puede que se relacione Con la boda No lo sé Y aquí vemos Una imagen final De las cinco En plan Levantando En plan De Yai Como en plan Si fuera en equipo Levantando la mano No sé A lo mejor Es para en plan Vamos a las cinco Hacer el baile Así que vamos Si Y ya está Imagino Lo he hecho rápido Porque me había olvidado De esto Así que Ahora lo uniré Con el otro vídeo Que he hecho Y ya Así que nada más Ahora sí Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video